Mami, ya sabes que tú eres el que controla aquí, que me desbande, yo nomás tengo ojo pa' ti. Ellos frontean, pero saben tan claro de ti, que tú tienes todo y nomás tú estás pa' mí. Mami, ya sabes que tú eres el que controla aquí, que me desbande, yo nomás tengo ojo pa' ti. Ellos frontean, pero saben tan claro de ti, que tú tienes todo lo que me gusta a mí. Tú eres el negro que me sacia las ganas, lo hacemos tempranito en la mañana, en una nota de marihuana. Y no te pare hasta que yo moje la cama, tú sabes que soy mamá, deje esa demagogama, tiquitraga, que tú no aprietas como yo en la cama. Bájale al drama que yo soy la que la ama, eh, pa' que tú lo estás llamando, si tú sabes que eres conmigo. Estamos rodando, ¿Quién controla? Pichuli, la insuperable, la mami del suaje, el árbol mío, la vuelta. A la gente hace ver. Mami, ya sabes que tú eres el que controla aquí, que me desbande, yo nomás tengo ojo pa' ti. Ella frontean, pero saben tan claro de ti, que tú tienes todo lo que me gusta a mí. Ella es mi rubia, ella soy su negro. Me dice que le encanta, como yo se lo entierro. Ese es mi planta, la mami que me encanta. Muchas quieren compararse, pero como tú no hay más. Ella es la mala que me gusta, wow, wow. Hoy salimos pa' la calle con el mil y la glow. Y la que nunca me desafinó. Hoy tenemos los bolsillos full, gracias a Dios. Mucha sequilla, porque tú no eres cualquiera. Perfume Chanel, saludilla, cuchillo y en la cartera. A mí me gusta verte en cuera. Bebé, subí una foto, pa' que eso gire, él se muera. Papi, ya sabes que tú eres el que controla aquí. Que me den banda, yo nomás tengo ojos pa' ti. Ellos frontean, pero saben tan claro de ti. Que tú tienes dos y nomás tú estás pa' mí.